E.O.Tárraga Madness Drone 2 Leski Yo soy Nach, ok? La llaman tiempos de depresión Persoterismo, la paz contra su represión La guerra con mis somos hombres de luz Si cada mañana mi inquietud me reclama en la cama Si mi actitud, mis ganas encienden la llama Hombre de luz, así me llaman Todos saben que amo el rap Aunque hoy mi rap proclama que él me ama No vivo en coma, ni en la luna, ni en huelga Sé que mi fama derrama más drama que juerga Me piden que vuelva y les saque del cautiverio Que sea esa antorcha que les alumbre en la lucha Esto es más serio que rapear Más que protestar Combino la sencillez de un vecino Con el misterio de una rockstar Y hoy toca estar a solas lejos de la fiesta Desde abajo solo me empujo el trabajo hasta la cresta Mis gestas alán que se ha recordado como Danny Harke De ti se acuerda solo el banco de ese parque Y es que no importa el dolor sino como lo alivias Hombres de luz salvando vidas con solo 16 líneas A mí la música me salva del averno Solo soy feliz cuando estoy en el cuaderno Toco el corazón, el instrumento que me llena Vivo en la bondad que mi familia me enseño Saltamos al vacío como Felix von Garner En busca del amor y el mejor es el de una madre Los automatizan como en Blade Runner Yo escapo sin James, sin Dios, sin naves Creo en la religión del yo interior Aquí al Galashnikov lo convertimos en flor Te doy mi razón, flota en el Yukon Tu ambición, la economía mundial es la tumba del rey Salomón ¿Quién es Indiana Jones? ¿Quién es el bueno? ¿Quién el malo? La droga que te metes es un héroe o un villano Mi plano mental soy luz, el mundo sombra Prefiero no saber como indígenas en Tonga Hombres de luz son la gente que respetan Los que buscan la esperanza y su fe inyectan Se manifiestan contra el mal que nos acecha Si nuestro mismo Dios es el que nos cierra las puertas Hombres de luz son la gente que respetan Los que buscan la esperanza y su fe inyectan Se manifiestan contra el mal que nos acecha Si nuestro mismo Dios es el que nos cierra las puertas Mi palabra llana es una luz, mandas jamás difama Mi rectitud furiana extiende mis ramas Hombre de luz así me llaman Saben que aclamo a mis fans Y cuando mis fans me aclaman me siento un lama Llevo a las zonas de sus dunas mi selva Esta gama de diagramas mil almas la observan Quieren que este serpa les salve del adulterio Saben quien derrocha furia bajo su capucha contra imperios No busco estar en un pedestal camino Alejando al peregrino del cementerio y de la tempestad Mi boca es la pistola que escupe respuestas No es un fajo el que me condujo y me atrajo a esta palestra Sé que estas palabras han transformado en ríos estanques En mi no hay cuerdas tengo un plan contra sus tanques Nada me aporta el rencor en esta eterna lidia Hombres de luz y a malos duridas con el gijo como insignia Abro el corazón con otra frase nueva Me traslado a ese rincón mi música suena Buscan mi rendición poniéndome a prueba Convoco a la palabra que ilumina mi ser Nado en este mar musical que me condena Remo contra vientos y huracanes que me frenan No temo al hundimiento mi fe hace que no suceda Vivo simplemente sin contar cada segundo que nos queda Y con esa luz si cabe, con la clave Conectarme con vosotros hace que yo siga en este juego Ya he llegado a 30, estoy formando una familia propia Soy ese pilar del rap en mi ciudad y eso se sale Nada apagará mi hambre Somos un punto en este universo gigante Lleno de pedruscos trato de buscar diamantes Destellos Alcanzo cada sueño en una subida constante Hombres de luz son la gente que respetan Los que buscan la esperanza y su fe inyectan Se manifiestan contra el mal que nos acecha Si nuestro mismo Dios es el que nos cierra las puertas Hombres de luz son la gente que respetan Los que buscan la esperanza y su fe inyectan Se manifiestan contra el mal que nos acecha Si nuestro mismo Dios es el que nos cierra las puertas Somos la llave de su prisión La llaman tiempos de depresión La paz contra su represión La guerra como inspiración Somos la llave de su prisión La llama en tiempos de depresión La paz contra su represión La guerra como inspiración